Que vivan las primeras veces que nos acercan a la mejor versión de quienes queremos ser. Es por eso que en Fotopost & Makeup creamos el curso perfecto de maquillaje profesional, ideal para comenzar desde cero. En este curso intensivo, aprenderás paso a paso de la mano de nuestras profesoras hasta alcanzar el nivel profesional. Los cursos presenciales e intensivos de maquillaje comienzan todos los lunes y duran 5 días. Para inscribirte, elige la semana que deseas comenzar tu curso. Selecciona el horario de tu preferencia. Reserva tu cupo usando cualquiera de los métodos de pago aceptados por la organización. Asegúrate de contar con tus materiales en casa para hacer las asignaciones diarias. ¡Y listo! Certifícate como Makeup Artist. Inscríbete hoy mismo y vive la experiencia. Fotopost de Venezuela. Hacemos de tu pasión una profesión. Organización Fotopost de Venezuela.